Como siempre, muy poco inspirado Sobreviviendo, un toque desanimado Todas las cabezas volteado, porque ya había llegado Las chicas estaban nerviosas Agarraron sus maridos, novios respectivos Cuidado que viene maldiciosa La vienes a ver Así la llaman los que la aman Su cuerpo ardiente Llena de vida la madrugada En las memorias cabello rizo Si tu madre Ni bien me sabe Aroma dulce al caminar Destila sensualidad Parece puderable Pero nadie la puede domar Ella es selva impenetrable Intocable, indominable Que nos cautiva con su alzar La vienes a ver Si la llaman los que la aman Su cuerpo ardiente Llena de vida la madrugada En las memorias cabello rizo Si tu madre Ni bien me sabe Música También tu me sabe Niña rica Si tiene pica pica En la mirada En la mirada Se te ve Que tu entabas La maceta mamá ¿Quién me sabe Niña rica Si tiene pica pica En la mirada Con esa cintura Y ese pelo Y esa boquita azucarada ¿Quién me sabe Niña rica Si tiene pica pica En la mirada Que no, 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 no Que solo tu Si no eres tu No quiero nada Oye ¿Quién me sabe Que tu entabas Bien rica La verdad Música También me sabe Niña rica Si tiene pica pica En la mirada Oye A la bien me sabe Todos la quieren tener Pero Pero nadie la tiene Oye como dice Mueve que la mueve Nadie la detiene Todos la quieren Oye bien me sabe Pero nadie la tiene ¿Cómo haríamos? Dime que si Mueve que la mueve Nadie la detiene Todos la quieren Pero nadie la quiere Con su movimiento Tan peculiar No vuelve loco Al andar Mueve que la mueve Y nadie la detiene Todos la quieren ¿Y qué pasa? Pero nadie la quiere Que no, 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 no mira Como comenta toda la ciudad Mueve que la mueve Mueve que la mueve, mamita Pero nadie la quiere Mueve que la mueve Pero nadie la quiere, 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 mueve que la mueve Como siempre, muy poco inspirado Sobreviviendo, un toque desanimado Todas las cabezas voltearon Porque ya había llegado Las chicas estaban nerviosas Agarraron sus maridos, novios respectivos Cuidado que viene maldiciosa La bien me sabe Así la llaman los que la aman Su cuerpo ardiente Llena de vida la madrugada En las memorias cabello rizo Si tu madre ni bien me sabe Aroma dulce al caminar Destila sensualidad Parece puderable Pero nadie la puede domar Ella es el baile penetrable Intocable, indominable Que nos cautiva con su alzar La bien me sabe Si la llaman los que la aman Su cuerpo ardiente Llena de vida la madrugada En las memorias cabello rizo Si tu madre ni bien me sabe Si tu madre ni bien me sabe Niña rica Si si tiene pica pica en la mirada En la mirada se te ve Que tú estás por la maceta, mamá ¿Quién me sabe, niña rica? Ay, si tiene pica pica en la mirada Con esa cintura y ese pelo Y esa boquita azucarada ¿Quién me sabe, niña rica? Ay, si tiene pica pica en la mirada Que no, 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 no Pues solo tú Si no eres tú no quiero nada Oye, ¿Quién me sabe, niña rica? La verdad ¿Quién me sabe, niña rica? Ay, si tiene pica pica en la mirada Oye, a la bien me sabe Todos la quieren tener Pero, pero nadie la tiene Oye, ¿cómo dicen? Mueve que la mueve Y nadie la detiene Todos la quieren Oye, bien me sabe Pero nadie la tiene ¿Cómo haríamos? Dime que sí Mueve que la mueve Y nadie la detiene Todos la quieren Pero nadie la tiene Con su movimiento tan peculiar No vuelve loco al andar Mueve que la mueve Y nadie la detiene Todos la quieren ¿Y qué pasa? Pero nadie la quiere Que no, 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 no mira Como comenta toda la ciudad Mueve que la mueve Mueve que la mueve, mamita Pero nadie la quiere Mueve que la mueve Pero nadie la quiere, mueve que la mueve Pero nadie la quiere, mueve que la mueve